Te escuchamos, te recibimos. Bueno, ustedes van viendo, ¿no? Van viendo, ustedes van... Yo las llevo, ustedes miran... Recorrido virtual por la feria. Sí, ese sería... El lema. Cultura presente, Estado presente. Estado presente. Bien, la feria número 22, la feria ininterrumpida. El otro día repasábamos un poco la historia de la feria de los Rioja, que, así como decía Pauli tempranito hoy, así como tenemos la fiesta del poncho en Catamarca, la feria del libro sí se terminó convirtiendo en un atractivo también turístico, ¿no? Sí, sí, sí. En vacaciones para la Rioja por, bueno, quienes participan. Y ahí están en pleno armado, Rafa. Sí, mirá, me llamó la atención a mí esto. Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ah, mirá. A mí me llamó la atención porque, mire, que yo vengo cubriendo hace muchas ferias del libro, no vi esos espacios antes. O yo no lo vi, o no estaba, no sé, pero... No recuerdo haberlo visto antes al stand del Instituto Cultural, no. ¿Alguna relación de Kicillof con Quintela? Pregunta. Pregunta. Sí, puede ser, ¿eh? La chica que está detrás del stand me parece que me quiere decir que sí estuvieran antes, me parece. ¿O no? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos en vivo a través de Multimedio Unlar. ¿Cómo estás? Es la primera vez. No estoy equivocado. Vamos todavía. Me pareció, me llamó mucho la atención. ¿Cuál es la idea, justamente, de que estén aquí en la feria del libro? No la estamos escuchando. Ah, bien. Dale, dale, gracias, no te hagas problemas, dale. Se excusa, claro, porque recién estaba la chica del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ah, bien. Estaba aquí y estaba, se puso nerviosa la señorita que pusieron ahí como al mando del stand. Obviamente está aprendiendo algunas cosas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, ustedes verán, aquí este es el escenario principal. Va a tener, bueno, un ayornamiento realmente muy interesante. Por lo menos decía que sí te confirmaba, Rafa, que es la primera vez que van a estar. Claro, a mí me llamó poderosamente la atención, y vuelvo a la pregunta, ¿será la buena relación de Kicillof con Quintela? Sí, es probable, me parece. Yo estoy casi seguro que sí. Y sí, es probable. Yo estoy casi seguro. Yo estoy casi seguro. Es más, hasta te podría afirmar que sí. Mira, aquí UTN, Facultad General de La Rioja, y aquí va a estar el stand que le corresponde a la UNLAR. Bien. Ahí vamos a estar presentes como en cada feria. Rafa, ¿ves más stand que otros años? ¿Qué podés ir observando? ¿Qué termómetro tenés ahí en este armado? Ahí está la Barceló también, me parece. Ahí están los colegas de la Fundación Barceló. Pero, mirá, a mí me parece que hay más stand, sí, sí, me parece que hay más stand. Me da la sensación que hay más. Rafa, esto es todo en el patio principal del Paseo Cultural Castro Bayo, ¿no? La nave central le llaman, la nave central, exactamente. Sí. Todo esto es en la nave central. Todo lo que ustedes pueden apreciar aquí, mirá, acercándonos ediciones, gobierno de La Rioja, multilibros, ferias y eventos, Acrópolis y libros y revistas, bueno, están acomodándose, ediciones sur, ya hay algunos que han montado su stand, por ejemplo, Falta Envío Ediciones, Puertas Rojas Ediciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Estamos en vivo por Multimedio Unlar. Bueno, ¿con qué expectativa esperan el comienzo de esta feria? Estamos con muchas expectativas, realmente esperamos que se acerquen, que se conozcan los libros, nosotros somos editoriales de Tuzman, tenemos un cántaro, en realidad, no solo de autor de Tuzman, sino de La Rioja, de Catamarca, de Tuzman, de Salta, a nivel nacional, así que esperamos que vengan a ver un poco y en el caso de que les guste llevarse un libro. ¿Cómo están estas colisiones que se dan con el formato papel, con el famoso formato virtual? No se escucha bien, Rafa, ahí la perdimos un poquito. Escúchate, ahí está, ahora sí. Creo que conviven muy bien, tanto papel como digital, va a depender del lector, hay lectores que son más tradicionales y necesitan el papel, y hay otros lectores que por ahí les gusta un poco el digital, nosotros con la editorial contamos con las dos posibilidades de libros, digamos, sea digital o papel. ¿Y qué costo estamos hablando aproximadamente? Y bueno, los precios de los libros rondan de entre 10.000 hasta 16.000, 20.000. Depende del espesor, del contenido, pero sí, entre 10.000 y 20.000 pesos. Muy ocurriente, falta envío, digo el nombre. Falta envío, sí, sí, sí. Estamos muy argento, ¿no? Muy argento, sí, y Puerta Roja también. Bien, te agradecemos, es muy amable. Bueno, ahí está uno de los estanques, ya está armado. Rafa, no quiero meter presión, me preocupa ver que falta mucho y mañana arranca la feria. Ahí decíamos con Sole que estábamos viendo, están armados, sí los están, pero todavía no están los libros, no está montado como todo el stand final, ¿no? Mira, aquí está la Cámara Argentina del libro, por lo menos ese se lo están. Sí. A ver, la señorita está acomodando los libros, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estamos en vivo por Multimedio Unlar, te robo dos segunditos para consultarte. ¿Con qué expectativas se espera el comienzo de mañana? Y bueno, esperamos que nos vaya muy bien, la verdad. Ya tenemos mucha expectativa con la feria, siempre, todos los años fue un movimiento muy grande, entonces estamos esperando que todo el mundo venga, que lo disfrute. También hay muchas actividades y nada, que puedan disfrutar la feria del libro, que es hermosa. ¿Qué van a encontrar en este stand? Bueno, en este stand hay muchísimas editoriales, tenemos Dulcán, tenemos Coligüe, tenemos Mayfus, tenemos Homo Sapiens, son libros desde para los más chiquitos hasta para los más grandes. Pueden ser libros infantiles, libros juveniles, libros de adultos, libros de temas políticos, libros de emprendedurismo, libros de rugby, diferentes tipos de libros. Bueno, en este tiempo, digo, ¿cómo se da la convivencia entre el formato papel y el formato digital? Bueno, es algo que batallamos un montón, pero la verdad, el libro no se puede comparar. El libro digital es una cosa y el libro en presencia es otra, poder tocarlo, poder sentirlo, poder tenerlo en tus manos es otra cosa. Y no solo eso, sino que te facilita la lectura y te facilita poder transportarlo a veces. Perdón, no te consulté tu nombre. Micaela. Micaela, gracias, muchos éxitos. Adiós. Bueno, ahí está, gentilmente, Micaela nos permite robarle dos segundos. Están, miren, desenfundando, como se dice, en la jerga popular los libros para colocarlos en los distintos stands. Bueno, hay, como verás, muchísima actividad, muchos están recién acomodándose. Lo que tiene la particularidad de esta feria, como creo muchas de las cosas que pasan en toda la Argentina, es siempre sobre la hora, siempre sobre la hora. Sí, sí. Pero, no sé cómo hacen, pero lo terminan. Lo terminan armando. Claro, lo terminan armando. Bueno, aquí está Ágora, tienda de libros, RGC, ediciones, Mandacarú Editorial. ¡Guau! Todos esos nombres, Rebelión en la Granja, algunos títulos, bueno, varios géneros. Y la posibilidad que van a tener quienes asistan a la Feria del Libro es justamente encontrarse con un sinnúmero de posibilidades y con, bueno, un bagaje interesantísimo en materia de libros de todos los géneros que van a estar a la vista desde mañana y hasta el 13 de julio aquí en la nave central del Paseo Cultural. Bien. No, me parece, ahí veía el escenario, ¿no? Este año no se va a caracterizar la feria, me parece, por tantos espectáculos musicales. Vi que hay uno o dos por ahí, es lo que vi, probablemente me esté equivocando, pero no va a tener por ahí la presencia, como sí otros años, de algunos artistas que, bueno, musical, que participaban, no eran parte del programa de la feria, me parece. Mira, se ve que no tengo todavía acceso a la programación. Sí vi que va a haber la exposición de muchos, muchos, muchos buenos y grandes escritores de la República Argentina, muchos de La Rioja. Por ejemplo, bueno, nuestro colega Fernando Viano va a estar presentando su libro, va a estar presentando también su libro Diego Pérez, otro de los exponentes riojanos, digamos, de alguna manera, que van a estar haciendo su presentación en esta edición 2024 de la Feria del Libro. Por ahí andaba la gente de Cultura, pero bueno, la idea era hacer la previa con quienes ya están, de alguna manera, palpitando el comienzo de esta feria, para conocer la grilla en general, y los días en particular, recordemos, del 3 al 13 de julio, la Feria del Libro aquí, en el Paseo Cultural Castro Barros. Sí, fantástico. Bueno, ahí está entonces toda la previa en este paseo cultural, que siempre queda muy bonito y queda muy vistoso. Es un lugar muy apropiado para un evento tan lindo y tan característico ya de la provincia de La Rioja, y bueno, lógicamente también de provincias vecinas también, aprovechando las vacaciones también. He estado presente la Feria del Libro desde mañana y hasta el 13 de julio. Gracias, Rafa. Ustedes, hasta luego.